A la 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 la... En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es ¿Qué cosa? La lengua En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es Qué cosa, la lengua Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la lucuria, la avaricia y la discordia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por remendar La virtud y la moral de los hombres Sujétate, la lengua, sujétate Sujétate, la lengua, sujétate Sujétate, la lengua, sujétate Sujétate la lengua conmigo y escucha como te lo digo Sujétate, la lengua, sujétate Deja el chisme, deja el brete Que el amor que yo te di, ese no fue de juguete Sujétate, la lengua, sujétate Sujétate la lengua conmigo Oye, amárratela con un hilo Sujétate, la lengua, sujétate Está bueno odiar y deja ese comentario ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!